Este es un 2013 Ford F-150. Esta camioneta tiene una transmisión automática y un motor V8 de 5.0 litros. Las características incluyen sistemas de control de tracción y de estabilidad, aire acondicionado, bolsas de aire laterales, un sistema antirrobo Secure Lock, un neumático de respuesta de tamaño normal, y este vehículo tiene menos de 17,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.